Bienvenidos chicos y chicas perros y adolescentes extraterrestres al canal GAMER MISSION ESP. Yo soy Aníbal Gar y esto es Destiny 2. Buenas chavales, espero que estéis bien. Por aquí vamos a empezar con los vídeos de la campaña de Destiny 2. Inicia la sesión. Y para el suso dicho tema, la campaña de Destiny 2, vamos a crearnos un personaje nuevo. Yo tenía varios personajes en Destiny 1, pero bueno, he borrado uno, he ido haciendo pruebas de sonido y algunas cosillas. Y bueno, y al final iniciaremos la campaña con un cazador. A ver si nos carga. Crear nuevo guardián, vamos aquí. Vamos a crear cazador. No, 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 no. Voy a iniciar la campaña. Os voy a dejar que escuchéis los vídeos del juego. Oh, qué sorpresa, colega Y bueno, aquí empezamos Ikora, si intentas gastarme una broma pesada Bueno, para ser sincero, me impresionarías muchísimo Impresionarte, Kate, es lo más fácil que hago cada día A ver, hablemos en serio Zabala, yo siempre hablo en serio ¿No se nota? Ikora, ¿qué has averiguado? Parece que algo o alguien ha saboteado los sistemas de defensa La radio está fallando desde que empezó la fiesta Los hechores fuera de la muralla se han apagado Quizás sea por la tormenta Quizás sea Ikora, ¿qué captan los satélites? Nada Eso es bueno, ¿no? No, quiero decir que no están ahí No hay satélites Y eso no es bueno ¡Buques de guerra! ¡Todos contigo! ¡Ahora! ¡Nos vemos! ¡No te salen! ¡No te salen! ¡No te salen! Es de norddel continente ¡Y que te salen! ¡No te salen! No te salen! La verdad que estos primeros pasos son bastante épicos La verdad que estos primeros pasos son bastante épicos La verdad que estos primeros pasos son bastante épicos La verdad que estos primeros pasos son bastante épicos La verdad que estos primeros pasos son bastante épicos La verdad que estos primeros pasos son bastante épicos Ya tengo un mago 270 y pico de luz Ya lo he estado dando unas cuantas orillas Este vídeo que estáis viendo ahora mismo Que es nuevo, este vídeo lo he grabado varias veces Esto ya lo he jugado varias veces Y me he creado el personaje varias veces El problema es que he tenido problemas con el audio Problemas de que El comentario del espectro Y lo que se iba comentando lo he grabado varias veces He tenido problemas de audio, de sonido, de cables, de una cosa, de otra Y bueno, al final y por eso he tardado un poco más Habla el comandante Zavala Civiles, diríjanse a la zona de evacuación Guardianes, reunidos en la plaza No permitiremos que tomen la ciudad Bueno, los típicos gestos que tenéis en todos los juegos RPG MMO, modernos Lo normal Ahí tenemos el baile Ahí tenemos, venga, por ahí Aquí tenemos el saludo Y esto todo se hace en la actualización Porque yo estoy jugando en una PS4 con la cruzeta izquierda Sentarse ahí Después hay muchos más y los puedes cambiar Bueno, sigamos Aquí ya he jugado varias veces Ya he jugado, ya he acabado la campaña Aquí empezaremos a jugar la campaña, como veis, con un cazador Y poco a poco iremos haciendo las misiones de campaña Y después os iré recomendando las misiones que tendréis que hacer Y las misiones que tendréis que dejar o hacer después unas u otras Simplemente por el nivel de luz Porque os van a dar objetos mejores Y eso Lo principal es que lo primero que tengáis que hacer Es que nada más iniciar el juego Es jugaros la campaña Acabaros la campaña Y después de acabaros la campaña Empezaríamos con secundarias y otras misioncillas Que nos van a ayudar bastante Esto sería la continuación de Destiny 1 Pero bueno, simplemente como para venderte un juego nuevo Para ganar más dinero De hacer una expansión Pues se han hecho un juego nuevo Una expansión más o menos rondarán sobre los 50 Una buena expansión O sea, un buen contenido rondarán sobre los 50 o 60 euros Un juego nuevo en PS4 vale 70 paus O 70 euros Bueno, para que todos me podáis entender Simplemente Los personajes lo único que se han guardado Han sido los aspectos de Destiny 1 Y todo lo demás tienes que volver a empezar ¿Qué pasa? Un segundito Pues Tabala está haciéndose el héroe en la plaza Yo tengo que hablar con quien sea que está detrás de esto Será una conversación breve Dejar de que Kate mora O tiene unos comentarios muy guapos Por aquí Cazador Tienes mi armería a tu disposición Avanza desde allí Y atraviesa el hangar hasta la plaza Yo me ocupo de ayudar a estos civiles Si los cabal quieren guerra Guerra tendrá Los primeros compases de la campaña Bueno, pues es comprobar lo que se puede decir Las armas Te van a dar ahora mismo Un arma automática Te dan una pistola Creo que la pistola se ha ráfagado La he jugado varias veces Dejarme entregar Sí, a ráfagas Una pistola y a ráfagas Ir comprobando Han metido nuevas armas El manejo de las armas No son iguales que el primer Destiny Son más tirando a los suteles actuales A las armas más modernas Esta por ejemplo Es un arma automática Que si dejas el gatillo apretado Por dispara automáticamente Que suelta todo el cargador Y después tiene también la función de tiro a tiro Va bastante bien Es un arma muy precisa Como veis Los entornos Bueno, pues Winky Siempre ha tenido muy buenos gráficos Muy buenos detalles en todo Ahora mismo estamos aquí en la torre Una torre destruida Y bueno, vamos a seguir hacia adelante Que ahora mismo He jugado 20 veces esto Pero ya no me acuerdo Pero una cosa, otra El trabajo Cansancio Y no se puede a todo Pero bueno Intentaremos traeros a nuestro canal Pues el máximo contenido posible Y lo más breve posible Lo vuelvo a repetir Que disculpéis Mi problema con audio Es lo que hay He querido traeros antes esto Pero Lo importante es que al final llegue Vas a acabar Tres cabales menos Toma Una granadita Mira el tamaño de esa cosa Debe ser su buque insignia También esta semana Que ya hay una semana de retraso Desde que sacaron el fuego Supuestamente ya irá actualizando Con la campaña Más breve posible Ya han sacado la expulsión Sacaron segunda semana De la salida del juego En la actualización En el martes La sacaron Y también ya hemos estado Dando ahí unos toques Todavía no me lo ha pasado Pero ya no se está probando Esta pistola como veis Distancia corta es Una mancada Perdón Distancia larga Es bastante mala Distancia corta Pues hace su trabajo Es una pistola Bueno sigamos para adelante Ahora mismo está Digibros también Haciendo directos Casi todos los días De 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 Destiny Haciendo directos en Twitch Mi espectro identifica a estos cabal Como lección roja Yo también empecé a la tumba Subiría directos Cuando me conecte Pasa que está ocupadillo Y Hasta hoy Hoy se enfrentan A los guardianes Pero eso no importa Están atacando al viajero Tenemos que protegerlo ahora El viajero puede esperar Hay que proteger a nuestra gente Bueno aquí tenemos nuestra Primera es muy sencilla Que ya pertene Gente común Como nosotros Como nosotros Nivel 1 Y Con un gran detalle Cuando la campaña De repente aparecen Jugadores Aquí nuestra pistola de oro Cañan todos los tiros Son segundos personajes Terceros personajes También podemos aturar Con esa gente Tampoco es muy difícil Subirá el nivel 20 Bueno hay una super Una super mago Aquí ya estamos Dándolo todo Suena a mi sencilla Bastante sencilla Ya lo veis Es más Aquí tenemos a Zabala Defendiendo Simplemente está defendiendo La torre Hasta el final Capitán es el último Que abandona el barco Debemos resistir Su buque insignia Es el siguiente Gente voy a pillar Algo con ardiente Joder Ardiente racial Solo Misiles Dentro de mi escudo Ahora Dentro de mi escudo Ahora Más tropas De la legión roja Enséñales De que somos capaces Los guardianes Bailar Bailamos Bien los guardianes Como ves si habéis jugado El primer Destiny Pues es lo mismo Pero llevaban esperando Todos los jugadores De Destiny Pues la expansión Cabal Realmente eso Con su incursión Pero el orador No aparece por ninguna parte Voy a buscarlo Pero me encargo De la plaza Ve con Ikora Encontrada al orador Ahora mismo Comandante Soncilla Cabal cabreado Bueno y esta zona Que tenemos aquí A esto O sea Me parece gracioso Un detalle No sé Todo el mundo Que pasa por aquí Acuérdida Ikora Se han llevado Al orador No nos quitaréis Nada más No tendré piedad Con vosotros Ikora Ikora Me pareció ya Destiny 1 Muy agobiante Con todo el tema De ser demasiado repetitivo Tener poco contenido Y el poco contenido Que tenía Era todo de pago Pasé por caja Igual que pasamos todos Unos antes Otros después Pasé por caja Pero ya al final Acabé cansándome Y no solo eso También Destiny 1 Me hizo perder Bastantes amigos De la lista De colegar De la PS4 Simplemente por temas De Lo típico Yo ya he hecho la incursión Yo no ayudo a nadie Yo tal Yo no voy a salir Entre ellos Entre una cosa Y yo al estar en el medio Pues bueno Pues acaba uno No pagando siempre Bueno colega Vamos ¿Qué te ha pasado? ¿Tú un tiro solo? Este personaje Ya lo tenemos También en En Destiny 1 Pero ahora mismo Es la que te vende Los colibrís Y Y las naves No recuerdo O sea Bueno aquí tienes Otro vídeo Zabala Estamos en camino Esperamos tus instrucciones Atacada ese bokeis india Ahora Oye agárrate bien Grandujón Venga Haz algo Muy bien Venga Hora de darles Donde más les duele La verdad que esta generación Es la generación Desgen de pantallas en negro Últimamente todos los juegos Que juego Estas pantallas en negro Tío por lo menos Pone un fondo Avísanos cuando los escudos Estén desactivados Y atacaremos ese boke Con todo lo que tenemos Tenemos una lanzadera cabal Cabals Bueno como veis Los efectos bastante guapos Va a ser una PS4 Están muy bien Este juego lo podéis jugar También en PC Con un rendimiento en ultra Bastante Bastante guapo La verdad que sí Pero bueno Muchas veces tampoco son Tanto los gráficos Si no la jugabilidad Que es la jugabilidad Que tiene el juego Puede que ese holograma nos sirva Déjame echar un vistazo El generador del escudo Debería estar al fondo De la nave Vamos Parate La campaña Os pondrá en situaciones No muy complicadas Si lleváis un buen nivel de luz Y no tendréis muchos problemas Para acabaros la campaña Incluso Es lo típico Es igual que en Destiny 1 Muchas de ellas Os las pasaréis corriendo Simplemente pasando Los enemigos Pero bueno La primera vez que las juegas Son entretenidas No sé por qué Intenté hacer antes Un ataque de melee Se ha quedado Medio Bloqueado Después tienen Los escudos De energía Que veis en los enemigos Después cada uno Tendré más color Y yo lo explicaré Más adelante Quitárselos ¿Estamos jugando A corro la patata O qué? Que no te encuentro Ok ¿Qué? ¿Qué? Te ha acabado No importa ¿Qué? ¿Cuál es tu situación? Eh... Me queda poca munición Mi pistola flamígera Está echando humo ¿Alguien sabe algo de Ikora? No desde que se fue En busca del orador En formación ¡Conmigo! Es una frase de un janker En formación Conmigo Yo soy tu escudo Lo bueno del cazador Que es un personaje Bastante ágil Tiene bastante agilidad Y si después el equipo Que lleváis Lo lleváis con la habilidad Tiene un... Con las habilidades Que tiene Tiene un muy gran Gran movimiento Y bueno esquivas Y... Todo lo necesario Para sobrevivir Me he equivocado Voy a tirar la granada Pero bueno no pasa nada Me confundo Al jugar con varios personajes No todos tienen el mismo salto No todos tienen... Son bastante diferentes Entre ellos Las habilidades Todo Lo único que tendrían Igual todos Son las mismas armas Simplemente Perdónar que si Estoy un poco espeso Pero... Estoy grabando Simplemente estoy grabando Y estoy bastante espeso Espero que los siguientes vídeos Tenga un poquito más Y además El problema de este también Que ya me lo va a ser Tantas veces Que ya me ha... Es aburrido Bueno Continuamos Este es un nuevo Enemigo Con lanzallamas Ya veis Explotáis Los bidones de combustible Hace la explosión en área Y todo lo que esté en área O lo deja muy Debilitado Todos los enemigos Van a morir Dependiendo del nivel de luz Y llevan a su... Pero por lo menos Les hace No doy control a todavía Este personaje Tengo que Cuando no se orillan más Tendré más control sobre Hace lo que íbamos diciendo Entendiendo el nivel de De los enemigos Bueno Así que como veis Estaba muy lejos del área Y no No lo ha hecho Aprovechad Los escenarios Que hay muchas Billones explosivos Y os pueden salvar La vida Muchas veces En situaciones Muchas veces Se acumulan Muchísimos enemigos Cada camino Arriba Tenéis a la izquierda Tenéis el minimapa Y que os va indicando Y bueno Con el botón Tantil de la PS4 Puedes usar Los objetivos Y la dirección Que tendréis que tomar Me he liado Pegado el puñetazo Y me he quedado solo Me he quedado solo Que al final He besado el suelo Bueno Ya veis Que aunque sea En un nivel Bastante bajo Ya sabéis Que los enemigos Os van a dar Mucha pupa Si vais Haciendo el burro Es bastante inteligente Sabéis que Ha intentado esquivar La granada Y a más nivel De luz O si hacéis Una oca O una infusión Son la polla Vale Destruye las turbinas Los escudos Deberían desactivarse Así Bien hecho Bueno aquí tenemos Que reventar Tres turbinas Y aunque la salga Es destruida Tened el cuidado Que eso Sigue matando Hasta el final Hasta que se pare Zavala Zavala Amanda Estamos en camino Amanda Vale Se llama Amanda La de luz Amanda No contesta nadie A colega Bueno aquí tenéis Otro vídeo ¿Cómo nos recuperaremos De esta? No podréis Te presento Un mundo Sin luz Oh no Algo No va bien No te atrevas A mirarme Criatura Eres débil Desobediente Te acobarda Estras murallas No tienes coraje Te has olvidado Del miedo A la muerte Permíteme Que te lo recuerde Los guardianes No merecen No merecen El poder Que les fue dado Soy Goul Y tu luz Me pertenece Bueno chavales Aquí como veis En el malo Más grisima Del juego Y aquí Empezaría Destinidos Aquí empieza La aventura Bueno Otra pantallita En negro Ahora veremos Un vídeo Más o menos Explicando algunos temas Yo no estoy muy dado En esto Porque no lo entiendo Muy bien Porque como me faltó La última expansión Y ya hace bastante Que juegue Destin 1 Pues bueno Hay que saltar Otro vídeo No lo entiendo Bueno, os vengo a decir, nuevas habilidades, nueva raid, nuevo el devorador de mundos, como he visto, nuevo personaje, el halcón es el guía del nuevo personaje, pero bueno, construiría más o menos. Ya lo hubierais ido viendo en siguientes capítulos de la campaña de Destiny. Aquí lo vamos a dejar ya. Espero que este primer inicio os haya gustado. Aquí ya empieza lo que se puede decir, Destiny 2, empieza la aventura, empieza el juego ya de Destiny, pero esto ya será para el siguiente vídeo. Este ha sido el inicio del prólogo. En el siguiente vídeo empezaremos con el capítulo 1. Bueno, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros, darle like, comentar. Y ya sabéis, los juegos son para disfrutarlo. Nos vemos. Chao, 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 chao.